El mundo laboral, trabajando con los oyentes, trabajando con el público, el pueblo se mezcla con el pueblo, ustedes saben que yo soy pueblo y por eso estoy acá con el gran Martín Elías, el hombre firmando autógrafos, uno aquí con la gente de staff, parecen como esos soldados ingleses totalmente serios, cuidando a la gente como tiene que ser, mírenlos, un gran staff y aquí Martín Elías, ídolo del vallenato, firmando y tomándose fotos algún día yo estaré allí, mientras tanto yo me voy a quedar como ellos acá, tristino, serio, trabajo